Música Para eso nos mostrarán Imprimer la foto de la máscara del Nailuz Música Para empezar Van a tomar la hoja que imprimieron con la máscara del Nailuz Y cortar todo el contorno Incluyendo los ojos Ahora Lo que yo les recomiendo es Aquí Este corte Unos triangulitos De este lado y de este lado Luego Ya cortando los triangulitos Nos va a quedar algo así en la imagen Ahora Lo van a poner Esto que le van a tener Sobre el foamy Y lo van a marcar con una pluma O Sherby Ya marcado Vuelven a tomar la hoja de papel Y lo que van a hacer es cortar esta línea Que tiene como forma de T mayúscula más o menos Y esa línea La van a volver a poner en el foamy Y van a marcar Luego Hay otra línea más pequeña Como Parece como la I de los increíbles más o menos Eso Lo van a cortar Y lo van a poner en el foamy Y lo van a volver a hacer Luego Tiene dos círculos Uno acá grande Y otro aquí pequeño Eso Los van a volver a cortar Y los van a poner Otra vez en el foamy Y luego Ya teniendo eso Van a cortar Todo lo que marcaron en el foamy Luego Ya teniendo cada pieza Pinten La pieza Del color que es O lo pueden hacer improvisado Si no tienen pintura blanca Y tienen pintura gris Pues hagan lo mismo que yo Lo pinté Todo esto de gris Esto me gustó más dorado Así que pues lo pinté dorado Y esas líneas Para ahorrarse el trabajo Pues Recorten la que tienen en su máscara Ahora sí que la que hicieron de papel Eso lo pintan Con Sharpie rojo O en una roja Y lo peguen Luego Hay otro tip que les pudo dar Que es Con papel cascarón O cartón Péguenlo justo Acá Al lado del ojo Uno acá Y otro acá Con un clavo O un alfiler O algo puntiagudo Hagan un agujero Y ahí le pueden amarrar Una cuerda O un resorte De preferencia un resorte Porque así No tienen que modificar La cuerda ni nada Como yo hice Con esta máscara Así que Denle un like Si es el caso Espero que Les haya gustado De verdad Y Si quieren ver más contenido Como este Pónganmelo en los comentarios Díganme que quieran Que hagan Si puedo hacer Máscaras Espaldas No sé si me gusta Lo que quieren Gracias